Me dices feliz año, feliz año Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Este vídeo se debería haber subido la semana pasada, lo sé y lo siento pero la verdad es que he estado de vacaciones y no tenía nada de ganas de editar, nada de ganas de grabar no sé, creo que te acostumbras a no grabar y luego te cuesta incluso coger la cámara pero bueno, hoy estoy grabando el primer vlog más, el primer vlog de 2022 y he aprovechado que estoy grabando para también grabaros la intro del vídeo de Target que os dije que os iba a subir así que hoy no vais a ver más que Cosas de Navidad por última vez por última vez del año 2021 y por primera vez en el año 2022 y los siguientes vídeos ya van a ser totalmente nuevos solamente os pregunté en los vlogs más si queríais que os subiese este vídeo porque ya lo había grabado pero al final no lo incluí en ningún vlog más entonces os pregunté si queríais que lo subiese o si queríais que lo dejase me dijiste que queríais ver Target en Navidad la verdad es que tienen cosas de decoración súper monas muchas las puedes usar en Navidad y otras muchas las puedes usar todo el año así que bueno, no me enrollo, espero que disfrutéis de este vídeo se va a subir el Día de Reyes así que feliz Día de Reyes y nada más que os suscribáis porque viene una temporada nueva con eso cambios en el canal, con más vídeos y espero que con más cosas buenas que vayan pasando que vamos a compartir con vosotros así que suscribíos, danos un súper like y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo nos vemos el domingo con un nuevo vídeo en la zona esta de la entrada tienen un montón de cositas luego tienen por ejemplo este cojín tienen un montón de cosas aquí más pinos, estos son parecidos a los que tengo yo en mi pueblito de Navidad que de hecho los compré aquí estos jarroncitos con estos rojos aquí más cojines así como navideños esto que imita como si fueran, son de corcho pero imita como si fueran troncos y estas casitas que parecen como para un pueblito de Navidad en realidad son para poner una planta dentro papel higiénico con el pueblito de Navidad y este como si fuera un jersey mirad, tienen estas coronas me parecen súper monas para colgarlas así en la ventana y ponerle otro lazo con más lustre me parecen muy finas, muy chiquitinas o incluso para ponerlo así en la mesa y alrededor velita ¿ves cuánto valen? 3 dólares cada una por supuesto pascueros y bombones por todas partes enorme, tienen de diferentes tamaños luego tienen ropa, por ejemplo estas camisetas los pijamas familiares de estos que llevan los padres lo mismo que los niños aquí verás, de pequeño hasta grande lo que pasa es que ya hay menos porque ya estamos en diciembre y esto empiezan a ponerlo súper pronto mirad aquí sudaderas jerseys el típico jersey este feo de Navidad luego tienen estos sets que te los venden con la lana y puedes poner jo 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 súper mono para un regalo o un amigo invisible o algo mirad este te viene con fieltro para hacer una corona alrededor de esto aquí tienen trapos de cocina este árbol de madera me parece monísimo luego tienen estos de cristal con la base cerámica mirad, está en la zona de baño te ponen las toallas rojas, las toallas verdes por aquí en tonos como más fuertes toallas rojas, toallas verdes y en las sábanas de cama tienen estas preciosas de franela llenas de perritos me encantan si tuviera niños mirad Gigi si tuviera niños 100% las compraba tienen estas con los copos de nieve todo como muy navideño en la zona de baño tienen estos botecitos para meter bastoncillos de los oídos lo que sea no sé incluso los cepillos de dientes esto para el jabón aquí esterillas para el suelo incluso están mini vestidos de toalla mirad como le quedan a las chicas por 10 dólares me parecen súper 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 bonitas tanto esta como esta y también tienen esta nevahita súper bonita en la sección de cojines tienen algunos monísimos que te pueden durar todo el año tipo este pero luego mirad veis tienen temáticos así como de navidad este con los pinos la manta con los colores navideños tienen muchos estilos a mí este me encanta gordito y luego por supuesto tienen velitas de navidad más pequeñas más grandes de cristal tipo lata todos los diseños mirad esta que es como si fuera una bola y esta es como la parte bonita del target es esta diseñadora tiene dos diseñadoras el target o tres pero bueno las más famosas son esta marca y la magui ahora después os la enseño la magui está en el otro lado esta es súper súper bonita mirad que roscas más bonitas tiene aquí tienen un montón de calcetines este seguramente os sonará si habéis visto todos los blogs tienen estas como más normales y luego tienen las que tienen la cenefita esta que pone Mary súper bonitas hoy hoy o estas como si fueran un jersey luego tienen el set este para dejarle galletas a Santa una vez que pone leche y galletas para Santa un set para construir un señor de estos de navidad un snowman pero no se ve construido ah es para que tú lo construyas y se lo pongan mirad esta cabina que monada para hacer un pueblo navideño o esta que es como una granja me parece súper bonita el buzón este ideal con cartas para Santa para que los niños la metan súper mono rollo así como si fuera antiguo y este marquito me parece súper mono también te explica los diferentes tipos de adornos de navidad no sé tienen cosas súper monas esto y esto es para liar bonitos los regalos te trae el cordón y las florecitas estas rojas para poner de adorno me encanta creo que si el año que viene tengo tiempo me animaré a hacer uno en este color porque me flipa me flipa en esta tela y todo es mucho más pequeño que el mío mirad es solamente para poner una piececita que diga en qué día vas porque no coge mucho ahí dentro pero me parece monísimo luego por aquí tienen velitas de navidad bueno no son realmente de navidad es más los colores que es rojo y verde pero como súper delicado me parecen ideales mira de esta que monada blanca y luego aquí tienen un montón de cositas para decorar los regalos esto lo puedes poner tanto en los regalos o lo puedes colgar en el árbol esta es la guirnalda que yo quería que estaba agotada y sigue agotada solo está la oscura aquí tienen esta guirnalda de campanitas más cosas para los regalos bueno es que tiene cosas ideales y esto tu lista de deseos de navidad que monada aquí adornitos para el árbol mirad este mini calendario del viento que monada platos y bandejas para el día de navidad mirad la kitchen aid que ha sacado una colaboración con esta marca y es como verde así navidad preciosa esto me parece muy gracioso es para hacer galletas o sea como sellos para poner encima de las galletas y te salen con forma súper bonito y por supuesto tienen aquí pero como si fuera antiguo veis para hacer galletas con formas también y ahora ahí dejamos esa parte y aquí nos venimos a la otra marquita que se llama McGee y tiene cosas ideales a ver si encontramos algo de navidad porque por ahora no estoy viendo mucho mirad las velitas que son monísimas son como súper finas este árbol de navidad me parece monísimo este me parece mirad estos dos juntos que monada parecen como súper de diseño monísimo esta guirnaldita que es un calendario de adviento para colgar con todos los calcetines roscas de todos los estilos esta es la que yo tengo en casa esta de olivo me parece preciosa y luego aquí tienen un montón de guirnaldas igual como la roscas pues la guirnaldas abajo de diferentes estilos macetitas con tonos rojos aquí tienen todos estos arbolitos que mirad qué preciosidad o sea a mí estos de colorines me encantan y estos me parecen ideales ideales no pone el precio 15 dólares los tres súper mono estos en mimbre también son monísimos cuestan 15 dólares cada uno la cosa esta para colgar en la pared que pone feliz navidad otro calendario de adviento un montón de árboles de navidad de diferentes tamaños esto también seguramente os sonará y esto no lo había visto mirad qué guirnaldas más finas más bonitas se quedaría así como de flores secas este es el que os dije que era la otra opción que era como un papá noel no hay papá noel son solamente los renos con los regalos y que tiene tres en lugar de el que yo cogí que tenía cuatro aquí tienen todas estas tazas por 5 dólares esta especialmente me parece súper bonita de feliz navidad y esta es la típica que dirías que es fea pero es como graciosa ¿verdad? es un feo gracioso para navidades y en la zona de cosas de plástico mirad todo lo que tienen o sea desde mini bowls con estrellas árboles de navidad más estrellas hasta estos botecitos platitos de todo hasta los cubremanteles más trapos estos cuestan tres dólares este me parece muy mono servilletas aquí hay un montón de cosas de casa los sets típicos para hacer galletas el rodillo navideño más sets para hacer galletas millones de tipos o sea con diferentes formas los puedes comprar sueltos o en set grandes e incluso las paletas mirad las paletas de goma todo hecho para navidad este bowl me parece súper mono y creo que súper útil porque no solamente lo usas en navidad no es rojo y yo el rosa ya sabéis que lo uso todo el año mirad que monada estos sets para hacer galletas con cositas de perro todo es de perro o esto es solamente de árboles de navidad diferentes estos de gingerbread y luego es muy clásico regalar galletas entonces tienen diferentes cajas para que haga galletas y las regalen la verdad es que hay bastante monas a mí esta por ejemplo me gusta y esta blanca también igual que están así en planas también las tienes como más largaditas las típicas cajas de plástico las ponen también rollo navidad para guardar los adornos y así y ahora allí sí que nos acercamos al paraíso de target en navidad es la wonder shop zona de comida antes de llegar a las cosas mirad el candy cane normal de toda la vida y el candy cane hecho por oreo starbucks también saca su café para las navidades oreo saca sus diseños navidades también tienen cuatro diseños son cuatro o cinco galletas diferentes veis y que me decís de los cereales mirad por favor que parece un jersey navideño super gracioso el elfo esta es la sección de animales ropa una máquina como de gofre pero para hacer huesecitos por aquí juguetes mirad esto por favor que monada para los gatos pone que para los perros no para los gatos preciosísimo o esto para los gatos también en la sección de regalos mirad cuántas pegatinas han quitado los árboles y estamos a principios de diciembre pero han puesto todo lo de los regalos que esto no estaba han construido como una tienda de regalos que esto es que literal no estaba calendario de adviento y luego todo esto era decoración de árboles de navidad y está vacío normalmente lo ponen por colores en plan rojo-verde por ahí al final lo que os iba a decir azul, blanco como nieve todo acabado mirad que monada esta casa Pau para el pueblo de navidad esta como una cabina o esta para pintarla mirad lo que hay aquí esto también os sonará esta era la otra que quería comprar yo creo que hice buena compra me gusta mucho más la mía te venden sets de estos de adornos para que no te compliques la vida como ya diferentes tipos juntos las estrellitas de encima del árbol pues con luces o directamente sin luces simplemente el adorno de diferentes tipos lo que pasa que eso hay muy poco ya mirad la puerta que graciosa esta me gusta la tienda de juguetes de Santa Claus estas casitas también os sonarán y básicamente pues eso era el otro pasillo y este es el pasillo de aquí aquí hay como más de colorines y luego aquí tienen como más especiales colgados no es un aguacate esto es un como de cristal mirad que pedazo de calendario de adviento mi mano al lado de un bolsillito es enorme y esto es lo que ha quedado de árboles de navidad pero si queréis ver la tienda al completo ir a ver cuando compramos el árbol de navidad que os enseñé cuando estaban todos dispuestos aquí está Pau mirando juguetes mirad esto para hacer un pueblo de navidad como más grande que monada y tienen luces dentro estos coches me encantan aquí está la sección de chocolates esto cuando era pequeña que mi abuelo mis padres siempre nos tenían este tipo de cosas mirad esto que son como luces de navidad de Risis o un muñeco de nieve de Risis tiene Santa Claus y aquí hay como perchitas de estas para poner los muebles y poder colgar los calcetines te los venden por separado mirad estos tienen luces este por ejemplo no puedes comprar pues de uno en uno los que necesite hay graciosísimo este es el paraíso de los calcetines ahí están los que estuvimos a punto de comprar los de las iniciales aquí están los semanems de los colores de navidad y por supuesto cosas estas de arroz para decorarlas con colores de navidad o la galleta de gingerbread y mil historias para decorar las galletas me parece graciosísimo que mirad tienen hasta figurines para meterle a las galletas o a las magdalenas estas no las había visto nunca en todo el tiempo que llevo aquí las voy a comprar son gingerbread Oreo tienen que estar increíbles mirad las nubes tan graciosas que venden para poner encima del chocolate caliente monísima mirad esta casita con el corazón los creamers para el café este de chocolate blanco este de caramelo aquí tienen este de avellana como chocolate todo esto así como de navidad para hacerte el café de Starbucks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!